No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Solo tus artistas favoritos En Bandeando.fm Este próximo viernes 31 de mayo Rodeo Toro Loco presenta La Banda Dolorona Banda Rancho Diego Con alguien que así te aguante Quieras ser tu pentejo Banda Rancho Viejo Ceredora de todos mis respetos Esa persona que es tu señora madre La que te dice y te llena de pozo Y con ellos La excelencia norteña La realeza de Linares Tráime una boca La existencia en cuenta Para organizar La fiesta de mi muchacha Muchos invitados Y la banda sonar Sabes mi niña Que yo te quiero Una vez también Que hoy si me muero No me voy a desvitar A tus amigos Dígame mi niña Te quiero escuchar Yo te doy gracias Y yo tengo de todo Y quiero algo más Algo que yo tanto No me gusta su estilo Es tu estilo Quiero un chaleco antibala Un cañón Lanzagranada Escuadra Baila y un cuerno Como tú lo haces Para festejar Además Banda La Costeñita Y banda Sinaloe Todas las vaqueritas gratis De 8 a 9 Preventa 100 pesitos Rodeo Toro Loco Nos volvimos locos Avenida Tlahuac 6404 Zapotitlán Delegación Tlahuac México Distrito Federal No te lo puedes perder Transmitiendo desde Aguascalientes Distrito Federal Guanatos Jalisco Y Nuevo Laredo Bandeando.fm ¡Éntrale!